Hola, ¿cómo están? Soy Ayana Hernández y por fin volvieron los videos de comedia Porque extrañaba muchísimo hacer estos videos y seguramente vos también los extrañabas Hoy te voy a hablar de la diferencia que hay entre los días que tenemos el tiempo libre y los que tenemos que estudiar ¡Tamona! ¡Está rompiendo toda la casa! ¡Esta gata está terrible! ¡Tiene una energía impresionante! ¡Y vos no jugás con ella! ¿Para qué está? ¿Para qué trajiste la gata a esta casa? Te dije que te ocuparas vos de ella ¡Y mirá! Mi amor, últimamente estás gritando por cualquier cosa Podés decir las cosas más tranquiles y se entienden igual Tenés razón, Omar Estoy gritando mucho últimamente Te prometo que voy a cambiar No me vas a escuchar de gritar más Ahí a mi está, por favor, jugá con la gata Y ella tiene mucha energía Me va a romper todo el living ¿Me escuchás, por favor? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Ay, Dayana! ¡Torrible! ¡Mira cómo me tiraste! ¡Estoy trabajando y vos jugando! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Ay, Dayana! Con este día lindo y yo metido acá adentro teniendo que estudiar todo esto Podría estar afuera disfrutando del sol Andando en bici Pero no, tengo que estar encerrado acá adentro comiéndome todo esto para mañana ¡Dale! ¡Dale! ¡Hijo de puta, ¡corré! ¡No! ¡No, la puta! ¡Martín! ¡¿Qué pasó?! ¡No! ¡Nada! ¡Se me cayó algo! La siguiente historia es la más terrorífica que cualquier ser humano pudo escuchar ¡Ay, maldito insomnio! ¡Ay, Day! No puedo, no puedo, no puedo, perdóname Te juro que si tuviera tiempo te ayudaría ¡Ah, no, Day! Eh, llamó a la profesora de inglés y avisó que pospusieron el examen para la otra semana ¿En serio? ¡Genial! ¡Me voy a bailar! ¡Má! ¡Me das plata! ¿Y vos, Day, qué onda? ¿Cómo te fue el día? ¿Dayana? ¡Day! Nunca conversás con nosotros, siempre está con el celular en la mano ¡Tenés que dejar ese celular! ¡Conversé con nosotros! El perro está hablando con ustedes ¡Basta! No es sencillo, hoy en día eso tiene solución Sí Quédate tranquila Gracias No se preocupen Má Sí ¿Qué... ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo hoy? ¿Todo bien? Sí, todo bien Todo bien Pero, pa, vos... Estoy bien, bien, hija Qué raro, Dayana, vos que tenés ganas de hablar hoy No me puede interesar en la familia Bueno, no pregunto más si te molesta que pregunte No, al contrario, me gusta Lo que pasa es que me parece un poco raro Como en general no preguntás nada de la familia ¡Ay, señora! El culo de tu hermana No, no El culo de tu hermana Papá, no se me ocurre una canción buena Basta, 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 tengo que hacer la tarea Basta, tengo que hacer la tarea 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 Tengo que, tengo que, tengo que, tengo que hacer la tarea Basta, basta Basta de distracciones No puede ser que pierda el tiempo Y no haga todo lo que tengo que hacer Aunque me aburra Aunque no quiera Aunque crea que es horrible Esto me ayuda un montón para mi futuro Esto me forma Esto hace que no sea un ignorante Que mañana no me pase por encima Martín, a comer Espero que te haya gustado el video Si te gustó, no te olvides de poner me gusta Y compartirlo con tus redes sociales, ¿sabes? Tengo problemas Ah, ¿por qué hablaba así? Espero que te haya gustado el video Si te ha gustado, no te olvides de ponerle a gusto Y compartirlo con tus amigos que me ayudas En serio, muchísimo Tampoco te olvides de ponerlo en mis favoritos para volverlo a ver Y de regalarme a mi segundo canal Que la semana que viene ya arranco con todo ahí Y quiero que vos estés ahí conmigo Dale, un poco te olvides de agregarme a mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram Para que podamos estar en contacto Para que podamos estar en contacto por ahí Hola, Ruchi Arigame, dale, dale Te quiero entender más cerca Antes de irme Quiero recomandarte un canal El canal de mi compañero Whatsapp Es parte de la comunidad Wotoo De la que yo también soy miembro Como los magios Es muy bueno, es un comediante Si todavía no lo conocés Tenés que conocerlo Porque hace unos videos geniales Wot, 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 wot a people Mando unos saludos a Romy A Bautista Prado A Jorge Enrique A Lili Toledo A Luzario Karmes Y un beso gigante A todos ustedes que siempre están ahí Con la mejor onda del mundo A los primeros tres que me pidan acá abajo Les voy a mandar saludos en el próximo video Yo los quiero muchísimo Y nos vemos en el próximo video Chau Siempre pateo la misma bolsa Siempre Porque tengo la casa llena de bolsas De porquerías Que acá Me tatué un pene acá así Grande, peludo Con la selva amazónica